Hola, bienvenidos al canal. Hoy traigo este lazo boutique que es para bebés de un año y es la petición de una suscriptora que es de Costa Rica. Este es su nombre y le mando un fuerte saludo y abrazo. No quiero mal pronunciar su nombre, pero no tengo idea de cómo sea la pronunciación, pero le mando un saludo hasta Costa Rica y quiero agradecerle por su apoyo en todos estos días y en mis videos que me los comenta. Muchas gracias amiga. Y aquí te tengo el moño boutique, pero ahora lo hice con zapatillas de ballet y está muy pequeñito, el cual mide 8.5 centímetros y está muy adecuado para niñas de un año. Lo hice con una bandita elástica y está muy sencillo de hacer. A continuación les doy el paso a paso. Ocuparemos dos tiras de listón de 2.5 de ancho por 25 de largo. Esta será una tira y el que lleve las colitas, o sea, donde van a ir los piecitos de ballet, ese va a medir 25, que es hasta aquí, más 14 centímetros más, porque cada patita va a medir 7 centímetros, entonces le vamos a poner 39. Este tiene un listón más angosto, es de 2 centímetros, y yo hice una tira de 23 centímetros, y la que lleva las colitas, o patitas, ese le puse 14 más, o sea que midió 37 centímetros. Pero el procedimiento es el mismo en el que voy a hacer en este. Si se me pasó alguna medida, la dejo en la cajita de descripción. Con esta tira pequeña, que es la de 25 centímetros, uniremos así las dos puntas, y ahí nos vamos a apoyar con un alfiler. Y a este le vamos a medir, de aquí para adentro, 7 centímetros en ambos lados. 7 centímetros y marcamos. Aquí a ambas puntas ya le medí 7 centímetros, y ahora las vamos a cruzar. Vamos a hacer que este pase de aquí, y este pase de este lado. A formar como una X, pero así bien alineada, y ahí nos apoyamos con un alfiler. Y antes de pegar este con este, el más pequeño, los vamos a medir a que estén bien. Y ahora vamos a formar así como un 8. Y los vamos a pegar de aquí con silicón, una gotita nada más. Ahí ya los pegué, ahora vamos a doblar así a la mitad, formando una V hacia abajo, y marcaremos aquí con el encendedor. E igual marcamos así alineando bien acá la otra punta. Vamos a abrir así de esta manera, y las vamos a juntar aquí donde hicimos la marca. las vamos a unir dejando entre esta orilla y esta un centímetro. Y después los vamos a alinear con esta V que se mira aquí, así de esta manera. Voltearemos el moño. aquí nos vamos a apoyar con un alfiler, así de esta manera, y vamos a pasar 5 puntadas de esta esquina a esta. Empezando por la parte de arriba, vamos a hacer puntadas pequeñas, 1, 2, 3, quitamos el alfiler, 4, y 5. Ahí vamos a plizar así, y se tienen que mirar 3 pliegues, damos 2 vueltas, y remachamos en la parte de atrás. Ahora con un cuadrito de foamy diamantado, voy a hacer la zapatilla, que viene siendo así, voy a agarrar lo ancho del listón, y aquí ya yo nada más le voy a arredondear, o hacer así como en piquito, y en la parte de aquí adentro, le haré así como una media luna. Y lo pondremos aquí así, si está muy ancho de acá, le cerramos así al pegarlo. Y así haremos con esta medida, otra zapatilla igual. Antes de pegarle las zapatillitas de ballet, le puse estas tiritas, que son cola de rata, o puede ser listón, como aquí en este caso, yo le puse listón del más delgadito, y una perla. Y ahora vamos a pegar así de esta manera, las zapatillitas en ambos lados. Ahora para hacer la faldita de aquí, no tengo tul blanco, pero lo voy a hacer con este listón organza, que tiene 4 centímetros de ancho, por 12 de largo. 12 centímetros de largo, el cual yo nada más le doblé aquí un extremo, y le hice puntadas uniformes. Y acá igual doblé al terminar, y lo vamos a aplizar así de esta manera. Y esta sería la faldita, la cual vamos a acomodar aquí, así de esta manera. Para la tira del acabado de aquí del centro, vamos a ocupar del mismo listón, una tira de 4 centímetros de largo, por el ancho, que son 2.5, los cuales vamos a acomodar así de esta manera. Y vamos a hacer la unión acá atrás. Y con una tirita de estas, que se le llama bies elástico, que tiene 1.5 de ancho, y de largo tiene 36 centímetros, es lo que yo le pongo para las bebés de un año, 36 de largo. Vamos aquí a empatarlo así de esta manera, y con unas puntadas o pegamento o silicón caliente. Y aquí donde está el empate, yo ahí voy a pegar el moño, así atravesado, y por la parte de acá atrás, le voy a poner una tirita, para tapar esto. Ya sea del mismo listón o de fieltro. Y así de esta manera, le puse una tirita de fieltro rojo, para que reforzara bien el moño con el bies. Ahora vamos a pegar aquí su faldita, de esta manera. Y así es como queda terminado este moño, que está muy sencillo de hacer. Nos vemos para el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!